¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, ¡Hemos visto al Señor! Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando. Si no creé, Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Mi querido Sammy, el canto. Bueno, creo que no está atento el operador. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina por la senda del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, los busca de todo corazón. Todo tu palabra, con vida intachable, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Amén. Muy bien. Entonces, hoy celebramos el Día de la... Pero también celebramos a dos nuevos santos. Dos nuevos santos. ¿Qué es una persona santa o quién es una persona santa? A ver, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién se levanta la mano? Dice yo. A ver, allá levantaron la mano. ¿Alguien entregado al Señor? Bueno, pudiera ser, es parte de eso. ¿Quién más? A ver, Misael, tienes cara de que eres muy inteligente. Bueno, también, ya no estaba tan perdido. Más o menos, ahí la llevan. Bueno, fíjense, una persona santa tiene que vivir un proceso, o sea, para ser declarado. No quiere decir para que llegue a la santidad. Esto es nada más para que sea declarado oficialmente por la iglesia. Todos estamos llamados a ser santos. Y hay mucha gente santa, pero no todos llegan a ser declarados santos. Porque tal vez no es el objetivo, bueno, no tal vez, no es el objetivo que los otros te reconozcan. ¡Ay, qué muchacho tan bonito y tan bello! No, ese no es ser santo. O sea, no se trata de eso. La santidad no es para que los demás te vean y te digan, ¡ay, qué bueno eres! ¡Qué santo eres! La santidad es resultado de vivir una vida extraordinaria. O, podríamos decirlo, hacer de una vida ordinaria, una vida extraordinaria. Y esto es bien interesante. Quisiera compararlo con los deportistas. ¿Qué son los deportistas? Los de alto rendimiento. Entregados, ¿qué más? A ver, ¿a poco no les gustan los deportes? Levante la mano, ¿a quién le gustan los deportes? Se preparan, pero ¿qué más? A ver, ¿cuántos han oído hablar de este morenazo pelón que parece que brincaba en el aire? Ah, pero bien que supiste, ¿es quién, verdad? Michael Jordan. Tenía unas cualidades extraordinarias, ¿sí o no? Dicen que parecía que caminaba en el aire cuando iba con la pelota así, ¿sí o no? O en su tiempo, aquel tiempo, un gordito simpaticón que cuando iba a tirar la bola levantaba los ojos hacia el cielo y le hacía así. El gordo Valenzuela, ¿sí o no? Y así pudiéramos saber otros deportistas, en mi época cuando yo estaba chico, el primer mexicano que ganó una medalla de oro en 200 metros nado de pecho. En las Olimpiadas de 1968, ¿quién fue? A ver, ¿quién lo dijo? Pues tengo que decir un viejito que lo supiera, ¿verdad? Sí, sí, yo tenía cuatro años apenas. Cuatro años, primer mexicano. Y toda una hazaña, ¡wow! Y luego, ¿quiénes eran nuestros deportistas más fuertes en las competencias, en las Olimpiadas? Que hasta movían todas, tenían que mover toda la cadera, parecían señoras caminando. Los de las marchas, ¿no? ¿Cómo se llaman los de...? No, los que van caminando, caminatas, ¿pero cómo se le llama esa? Marchistas, que van con el maratón y el medio maratón y le hacen así, movimiento de cadera sexy, movimiento de cadera sexy. Y eran nuestras cartas fuertes y todos así, los mexicanos. Y luego, no me acuerdo en qué Olimpiada, va pasando uno por un túnel y me lo descalifican. Y todos así como que... O como mi mamá le dice al equipo de fútbol mexicano, los ya merito. Ya merito pasamos, ya merito llegamos, desde que yo tengo esa razón, ya merito la hacemos. Pero, de alguna manera, hay deportistas o equipos que sobresalen, ¿sí o no? Y llegan a hacer hazañas increíbles. Personajes, yo no soy mucho de ver deportes, me gusta mucho ver películas. Me tocó ver la película del primer jugador de fútbol, no, de béisbol, de color. El primer jugador, el primer jugador de color, o sea, negro, que jugó en las ligas mayores. Johnson, no me acuerdo cómo se llama. El número 42. Hasta ahora yo supe que en honor a este jugador que hizo una hazaña, no solamente porque era bueno, sino porque se enfrentó a toda la cuestión racista. Ah, y miren que en Estados Unidos son racistas, también los mexicanos, somos muy racistas. Y más contra los pobres chilangos. Pero, si vieran que a mí, bueno, yo luego les platico cómo me, por ser chilango me corrieron de una casa. En serio, en serio. Por ser chilango, nada más, hay que gachos. El caso es que este hombre, la película yo no sé hasta dónde sea verdad, pero este hombre, el que fue a buscarlo, el que lo contrató, el entrenador le dice, tú vas a tener que demostrar, no solamente que eres buen jugador, sino que eres un caballero. Y aunque te mienten la madre y te ofendan, tú no puedes hacer nada. Y hay una escena simpática, bueno, simpática, pero difícil, en donde él va a empezar a batear y el coach del otro equipo le empieza a llamar cerdo, mono, chango, y luego quién sabe qué tantas. Y él está así como que con el bat en la mano y listo para rompérselo en la cabeza. Y se le tributa un honor a este deportista, que creo que es en abril o mayo, no sé en qué época del año, cuando hay partidos de béisbol. Todos los jugadores de todos los equipos usan el número 42 en el béisbol, no sé si sea un solo día, o sea todo el mes, o no sé qué sea, pero en honor a este hombre que hizo algo extraordinario. También los tenemos a nivel, por ejemplo, de la escuela o de la ciencia. Hombres que llegaron a realizar actos extraordinarios. Por ejemplo, los famosos niños genio, o las personas que han llegado a descubrir o a inventar algo que ha cambiado la historia de la humanidad para bien. Por ejemplo, el hombre que descubrió la penicilina, ¿quién fue? ¿Quién? Pero fuerte, no les dé pena. Fleming. Y fue un accidente, pero hizo algo extraño. Y se le recuerda, ¿sí o no? Luego, a veces, hay personas que, a nivel de la cuestión civil, a nivel de un país, lo ponen como héroes. Me acuerdo cuando yo crecí, me decían, los niños, y te los hacían aprender de memoria. ¿Se acuerdan? Juan Bautista. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, Sonso! ¡Ándale! Bueno, es que estoy... ¡Juan Escutia! Bueno, parecía, ¿sí o no? Parecía. ¡Ay, hasta pena me dio! ¡Qué Sonso! ¡Juan Escutia! ¿Cuál? Sí, sí, pero ¿cuál más? ¡Juan de la Barrera! ¿Qué? ¿Miguel? ¡Miguel de la Barrera! ¿Juan Escutia? ¿Vicente, qué? ¿Suárez? Agustín Belgar. ¿Y qué decían todos? A ver, pasaban revista. ¡Agustín Belgar! ¡Ay, y eso es... A ver, yo soy el que les dice. ¡Agustín Belgar! ¡Miguel por la patria! ¡Nos hacían gritarlo en la escuela! ¡Estábamos en la primaria! Y el Día de los Niños Héroes, día 13 de septiembre. Día 13 de septiembre, porque es el día que nació mi hermano, me acuerdo. Si no, no me acordaba. ¡Juan Escutia! ¡Agustín Belgar! ¡Agustín Belgar! ¡Juan Escutia! Y luego descubro que ni eran héroes, ni eran niños. Tú dices, te vas para atrás, ¿no? ¿Quién es el padre de la patria? Y ni siquiera había organizado eso para salvar a la patria. Lo cacharon en la movida con una vieja. Ah, pero es el padre de la patria. Y luego, el Benemérito de las Américas. El Benepatria más grande que tenemos. Pero era el héroe de la patria. Y así, no estoy diciendo cosas que no vengan en los libros. Nada más que nos enseñaban una cosa y uno crece y después descubres que, oh, no era tan héroe como parecía. Pero, de alguna manera, nos presentan modelos. Nos presentan ideales. No se digan los artistas, ¿no? Aquí más que héroes, pues es el hecho de querer ser como. ¿Por qué? Porque la fama, los aplausos. Yo recuerdo cuando era más joven. Y estaba de moda esta cantante, mujer bastante locochona, Gloria Trevi. ¡Voy a traer el pelo suelto! Y hacía sus movimientos. Y había concursos de niñas. ¿Quién imitaba mejor a Gloria Trevi? Y las mamás, ¡ay, mi hija se parece a Gloria Trevi y le hace bien! Y luego, no estoy juzgando porque creo que no sé si fue verdad o no. Todo lo que tuvo que pasar esta mujer, junto con el que era su esposo, los metieron a la cárcel por una serie de situaciones. Pero ese modelo que tenían las niñas, ¿en qué terminó? ¿A qué viene todo esto? Porque, desgraciadamente, a veces no entendemos y no comprendemos que nuestra vida de fe se tiene que vivir de una manera extraordinaria. El proceso para poder haber declarado a una persona, hombre o mujer, santo, por la iglesia, lleva una serie de pasos muy específicos, pero muy complicados. El primero es, ¿cuál es el primer paso para que una persona pueda entrar en el proceso para ser llamado santo? ¿Cuál creen que sea el primer paso? Hacer, no, 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 estar muerto, estar muerto, porque no se puede declarar a alguien vivo santo por la iglesia, porque todavía no se muere y no sabemos cómo vaya a terminar. Imagínense que a esta señora, que es muy buena, oye una santa, se le notan las aureolas y todo, y es muy buena, y resulta que la declaramos santo, y luego le pone los cuernos al marido y mata al marido. Pues ya no era tan santo, pues ya no era tan santo, ¿sí me explico? Entonces, para que una persona pueda entrar en el proceso para ser declarado, o a ver si llega a ser santo, es que tenga que estar bien muertito, ya estiró la patrulla. Ahora sí, ¿qué es lo que hace? Alguien que conoció a la persona, o que conoce su vida, lo postula, lo presenta. Yo voy a, ¿cómo se llama usted? Rosa, yo conocí a Rosa, ay era bien buena, yo la voy a postular, entonces empiezo a hacer todo el proceso. Se hacen varios pasos, voy a mencionar más los pasos, no me voy a meter en los, en el proceso porque es muy, muy complejo. Pero el primer paso cuando se hace, se llama siervo o sierva de Dios, cuando se acepta el proceso o la postulación. Después de una serie de pasos, pasa al segundo, se le llama venerable, ¿cómo se le llama? Si pasa el siguiente proceso, se le llama beato o beata. Y si pasa el último proceso, se le llama santo o santa. Cuando es el primer paso, el segundo que es, se le llama siervo de Dios o venerable, no hay nada. Ya cuando se le va a poner el título de beato, quiere decir que ya a su nombre, pidiéndole a él, se alcanza un milagro. Pero el milagro se tiene que comprobar científicamente. Y ya que se hizo el milagro y otros aspectos, se pasa a ser santo y se tiene que llamar, se tiene que haber otro milagro. Entonces, se le llama canonización. ¿Cómo se le llama? ¿Y qué es la canonización? Pues es el canon, es la lista de santos reconocidos por la iglesia. Entonces, esta persona entra dentro de la lista de santos. Tenemos el santoral del año. Bueno, sí, por ejemplo, mi santo, ¿cuándo es? Septiembre. Ay, normita, estás más perdida. Acaba de pasar el 23. San Jorge, bendito, amarra a tus animalitos con una pata, ¿cómo es? Amarra a tus animalitos con el cordón bendito o algo así. Sí. O sea, la lista de santos que se le celebra cada día. ¿Cuándo es su santo? ¿Por cuándo es? No me sé bien. ¡Mándile! ¿Cuándo es su santo? ¿Cómo se llama usted? Gregorio. San Gregorio Magno, no se lo sabe. ¡Ándile! ¿Cuándo es su santo? Viernos de Dolores. ¿Cómo se llama usted? Ay, con razón, puros dolores. ¿Cuándo es su santo? Conchita. Pues no te menes tanto, concha, que pareces tlaconete. Entonces, ponerle un nombre al niño o a la niña, significaba o significa que le estás encomendando al santo tu hijo. Luego le ponen cada nombre tan estúpido. ¿Cómo se llama? América. Guadalajara. Batman. Aunque ustedes no lo crean, vean en el registro civil, los nombres que les ponen a los niños. Y hay gente que hasta escogen nombres de demonios. Y ni, hay personas que se han puesto Satanás. Así se llama. Y así sus hijos. Dices, ¡ay Dios mío! Gente bruta, con todo respeto, pero gente bruta. No sabe lo que están haciendo. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es un requisito? Para que una persona entre en el proceso de beatificación o de santificación. El primero es descubrir que haya vivido la fe en forma heroica. Las virtudes en forma heroica. Las virtudes, ¿qué son las virtudes? ¿Qué entienden por virtud? A ver. ¿Te verás qué participativos están? ¡Qué bárbaros! Me encanta esta comunidad. Siempre levantan la mano y participan. No les acateen. A ver Magali, tú que todos lo sabes. ¿Eh? Es tener un don. ¿Pero qué es la virtud? Miren. Le pedí a Madre Blanquita que me hiciera la tarea. Le digo. ¿Qué es una virtud? Para que no anduemos inventando. Cualidad que permite a quien lo posee ayudar en situaciones más difíciles. Para cambiarlas a su favor. El virtuoso está en camino de ser sabio. Porque sabe cómo llegar a sus metas sin pisar a otros. Hay que pedir por nuestros diputados. ¿Sí? Y nuestros gobernantes. Pone a los demás de su lado para alcanzar un objetivo diferente. Virtuoso es saber remar contracorriente. Saca adelante un problema. Tiene cualidades y las pone en práctica. Cualidades. De hecho, se hablan de las virtudes. La virtud es una fuerza. Es un don. Es una fuerza. ¿Qué sería lo contrario a virtud? Vicio. Vicio. Virtud y vicio. Entonces, una persona que vive las virtudes. Todos tenemos virtudes. A ver. Hoy en esta semana. ¿Cuántos de ustedes hicieron un esfuerzo por servir a alguien que les caiga gordos? Así. Bueno, lo voy a hacer, pero me cuesta. A ver. Levante la mano. Vivieron una virtud. ¿Cuántos de ustedes en esta semana perdonaron a alguien que les caiga gordos? Dices, bueno, lo voy a perdonar. Levante la mano. Vivieron una virtud. ¿Cuántos de ustedes, cómo se llama, llegaron puntuales a donde debían de haber llegado? Levante la mano. Oye, ¿qué impuntuales son, eh? De alguna, hay virtudes extraordinarias, virtudes normales, virtudes humanas y virtudes espirituales. Por ejemplo, las virtudes teologales, ¿cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales. ¡Ay! Los voy a mandar a todos al catecismo. A ver, Fray Gabriel, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Tome el micrófono. A ver. Fortaleza, templanza, prudencia y la otra más bella que es la justicia. Méndele. O sea, vivir las virtudes en forma extraordinaria. Y una de las virtudes más importantes es la virtud de la fe. La fe. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Y piensen en estos hombres que hoy fueron canonizados. Dice Pedro en esta segunda lectura. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia. Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. ¿A la qué? ¿Qué hace que una persona se esfuerce en forma extraordinaria? Llegar a una meta. ¿Cuál es la meta del deportista? Ganar. Yo me acuerdo que de chico yo quería ir a las olimpiadas o a un mundial. Porque hacer sonar tu himno, se emocionaba yo de chiquito, me acuerdo, así. Y luego que nuestro himno es precioso. Así. Aunque ya quieren quitar la letra porque dice, este, de Dios. Porque cada hijo, ¿qué es? Un soldado en cada hijo de Dios. De Dios. Entonces, así como que, pues no, no, no. Pero es hermosa la letra. Dicen que es uno de los himnos junto con la Marselleza. Uno de los himnos más hermosos de todos los países. Mexicanos al grito de guerra. Y oyes, ¿no? Y entonces, así te ponías. Y cuando un deportista hace sonar su himno, se siente así como que guau. ¿Cuál es la meta del deportista? Ganar. ¿Cuál es la meta del artista? Ser famoso. La fama. Mírenme. Dicen ellos, es que nuestro alimento son los. O sea, ¿qué están alimentando? El ego. Y de alguna manera, no es que sea malo ser artista, pero a algunos se vuelve un vicio. Se vuelve una necesidad. Se vuelve una droga, una adicción. Que tienen que, por fuerza, ser admirados y aplaudidos. Nosotros, dice Pedro, que tenemos una meta. La meta tiene que ser tan atractiva que haga que la persona se sacrifique con tal de ganar esa meta. ¿Cuántos tienen una carrera? Levanten la mano. Estudiaron alguna carrera. ¿Qué sacrificaron para llegar a esa meta? Horas de sueño. Horas de comida. Fiestas. Amigos. Party. Novio. Novia. Con tal de alcanzar esa meta. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificaron tanto para alcanzar eso? Porque la meta lo valía, sí o no. O porque te lo metieron a fuerzas. Es que tienes que estudiar. Tienes que hacer algo en la vida. Es que no quiero que seas como tu padre. Tú tienes. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no digan, desgraciadamente. Yo los oigo hablar a ustedes. Es que tienes que. ¿Cuántos padres se sacrificaron para que sus hijos tuvieran una carrera? Levanten la mano. A ver papás. Que se hayan sacrificado por sus bodoques con patas llamados hijos. Oye, que pocos papás tengo, eh. Que se hayan sacrificado. ¿Sí o no? Mi papá se sacrificó para que yo tuviera una carrera. Y mis hermanos también. Mi hermana es secretaria trilingüe. Mi hermano, el que sigue, de los varones, el más grande que yo, es licenciado en administración y explotación de recursos acuáticos. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado y flojo. Y una vez me preguntaron, ¿y a qué se dedica? Ay, pues yo no. Es el nombre científico del que pela el pescado. Porque, pues quién sabe que yo soy médico cirujano. Y mi hermano, el más chico, tiene dos carreras. Es licenciado en educación física, vulgarmente dicho, maestro de deportes. Y es licenciado en administración de empresas. Dos carreras. Ustedes ven a mi papá, hoy no vino porque vino más temprano a la misa de niños. Normalmente viene a esta misa. El viejo ya está cansado. Ya pues ya tiene ochocientos años. Camina con bastón. Se partió el alma para que tuviéramos una carrera. Porque él creyó que eso era lo que tenía que darnos. Porque para él, eso era la única herencia que mi padre nos podía dejar. Yo no se lo reprocho, yo se lo agradezco. Pero mi papá no me podía dar algo más porque no lo conocía. Si mi padre hubiera conocido en sus épocas de joven, lo que es la meta que dices, Pedro, mi padre se hubiera partido el alma para que sus hijos fueran santos. ¿Entienden la diferencia? Lo que para ti vale, lo que para ti es importante, tú vas a ponerlo en una balanza. En un lado está la meta y en el otro está el sacrificio, el dolor, todo lo que tienes que realizar para alcanzar esa meta. ¿Qué tiene que pesar más? ¿El sacrificio y el dolor o la meta? Si pesa más el sacrificio y el dolor, entonces la meta no lo vale. Y vas a decir, ¿sabes qué? Yo renuncio. ¿Sí o no? ¿Cuántos han renunciado al matrimonio porque la meta no lo vale? Estar con ese desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando ahí levanta palitos de tu marido o de tu mujer. No hombre, a la fregada. No sirve, porque no has entendido la meta. Y dice Pedro, dice bien, dice, dice y lo dice así. ¿Ahí donde lo dice? Ah, ya. Dice, ustedes perdonen que ya estoy medio ciego. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo, porque al qué? Resucitar. ¿Quiénes sufren de adicción a la misa? ¿Quiénes son adictos a la misa de que oyen la misa todos los días? Por radio. Miren qué poquitos. Ahora entiendo por qué están tan fregados. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos. Pero toda la semana, toda la semana, todas las lecturas, se trató de cómo Cristo resucitó. Y cómo Cristo se presentaba a sus discípulos, decía, aquí estoy. O sea, he vencido. He logrado vencer lo que tú nunca vas a poder vencer. Ni la muerte, ni el odio, ni el rencor. No vas a poder lograrlo. Yo he vencido. El lunes, se presentaba Jesús en el libro de Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda pisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, ya me verán. Y fueron las mujeres bien chismosas con los apóstoles. Cristo ha resucitado. Y fueron corriendo dos, Pedro y Juan. Llegaron, no vieron nada, pero ¿qué creen? No creyeron. Luego, martes, martes, San Juan también, el día de la resurrección, María se había quedado llorando. ¿Se había quedado qué? Llorando. ¿Y qué haces tú? Chillar cuando tienes un problema. María estaba chillando y dice, junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro, llorando, llorando, pero bien chismosa. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, una en la cabecera y otra a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ellas les contestó, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y reexclamó, Raboní, en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame, porque ya todavía no he subido a mi padre, veanme decir a mis hermanos, subo a mi padre y a su padre. O sea, las apariciones, miércoles, tenemos otra, miércoles, San Lucas, van dos discípulos, van como la canción que cantaban, este, ¿cómo es esta canción? Flaco, jeroso, cansado, y sin ilusiones, paso la vida cansando, puras canciones, ¿no? reconocen, están más perdidos que el hijo de la llorona, ¿por qué no? Porque van tristes, van pensando en su proyecto, van pensando en ellos y fíjense lo que sucede, es que cuando te metes en la palabra de Dios te emocionas, porque se te abren los ojos, fíjense lo que pasa, mientras conversaban y discutían estos dos discípulos, se les acercó Jesús y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, estaban ¿cómo? Velados. ¿Qué significa? Como tenían un velo, ¿me ves? Aquí estoy, ¿no me ves? Aquí estoy, ¿qué hace? Tienen un velo, si se quita el velo ¿cómo se lleva, cómo se llama eso? Se revela, no rebelde, de rebelde con causa, o sin causa, revelar, quitarse él, vel, para que lo vean, pero los discípulos tenían un, que no les permitía descubrir a Cristo, dice, estaban velados y no lo reconocieron, él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Y este par de sonsos, ¿cómo eres el único extranjero que no sabe lo que pasó en Galicia, en Galicia, en, ¿dónde dice? Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén, él les preguntó, ¿qué cosa? Y empiezan bien emocionados, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante el pueblo, como los sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo entregaron para condenarlo a la muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel y sin embargo han pasado y han pasado y han pasado y han pasado y no están en esa sintonía, están velados y Jesús va caminando con ellos y les dice todavía, dice, nosotros esperábamos que él sería el libertador, o sea, ellos tenían una esperanza de su meta, no de la meta que Jesús viene a dar, ese es el problema cuando nos acercamos a Dios, es que yo espero que cambie a mi marido, aunque sea por otro, o que cambie a mi esposa, porque mi esposa no me entiende, no me quiere, me traicionó, me dejó, es que no funciona, eso es lo que yo espero que haga Dios, pero lo que quiere Dios es cambiarte a ti, no cambiar a los demás, entiéndelo, ni siquiera cambiar a tu suegra, aunque le digas vieja bruja, a la que va a cambiar es a ti, no a los demás, y esto es lo que esperaban los judíos, esperaban los apóstoles, que Jesús viniera a cambiar a todos los demás para que ellos estuvieran bien, que conchas, como ustedes comprenderán, queremos que Dios cambie a todo mundo para que yo esté bien, si o no, a cuantos de ustedes no han tratado de cambiar a alguien, y dices, ay si mi papá cambiara, no hombre, otra cosa sería, si mi esposo cambiara, no hombre, yo sería feliz, si mi mujer no fuera tan neurasténica, hipocondriaca, menopáusica, no hombre, y esperamos que Dios cambie a todo mundo, ah no, pero yo, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, el que cambies es el mula de mi marido, el que cambies es la mula de mi mujer, ella es la que tiene que cambiar, yo nada más estoy diciendo lo que dice el evangelio, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron, es cierto que algunas mujeres de nuestro cuerpo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo, nuestros compañeros fueron a verlo pero no lo vieron, Jesús les dice insensatos, que insensatos y que duros de corazón para creer, para que para creer, cual es la meta creer, cual es la meta tener fe, por eso otra vez una aparición, el jueves otra aparición San Lucas cuando los discípulos regresaron de Maús llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que había pasado y mientras hablaban se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes jueves, viernes otra aparición San Juan en aquel tiempo se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades se les apareció de esta manera estaba junto Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo Natanael los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón les dijo voy a pescar y dijeron todos pues vamos contigo a pescar y de repente están pescando y no pescaron nada y se aparece Jesús en la orilla del lago y les dice hey muchachos pescaron algo nada tienen la red del otro lado y qué pasó pescaron en ese momento Juan lo reconoció y le dijo a Pedro es el maestro y qué hizo Pedro se amarró la túnica se aventó un clavado otra aparición cuál es todo el sentido de esta semana que entiendas cuál es la meta que debemos de vivir descubrir la resurrección de Cristo en mi vida Cristo ha resucitado y si Cristo ha resucitado yo tengo que vivir en función de ese tesoro en función de esa experiencia tengo que trabajar y me tengo que esforzar como el deportista como el artista como el héroe el héroe que va a defender una causa que va a dar su vida por los demás si ahorita vienen alguien y los quiere matar yo les digo no los maten matenme a mí en qué me convierte eso en héroe si o no es una persona que es capaz de hacer algo extraordinario para defender una causa para defender una vida entonces esto es lo extraordinario si los niños aprendieran el valor de la fe porque sus padres viven la fe en forma extraordinaria las virtudes otra cosa sería para nosotros no estaríamos quejándonos de lo que me hacen de lo que sufro la persona que se queja es un mediocre no sabe lo que le espera y lo único que hace es quejarse de las estupideces que hacen los demás para no ser capaz de ver en sí mismo que no es lo suficientemente hombre o lo suficientemente mujer para conquistar la meta decía mi mamá desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos es fácil culpar a todo mundo ser héroe ser extraordinario no todos y dice esto fue el viernes y el sábado también otra manifestación otra resurrección cuál era la idea que entendamos cuál es la meta regreso al domingo estoy todavía con Pedro dice Pedro vuelvo a empezar bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva de una vida que cuando entiendas esto católico Chafa tu vida va a cambiar porque la meta vale cualquier sacrificio vale cualquier dolor óyelo bien no vale que te estés quejando que estés viendo lo que te hacen los demás porque la meta lo pones en una balanza si todavía tu dolor es más grande que la meta tienes un serio problema y se llama falta de fe como se llama virtudes extraordinarias hasta dar la vida por lo que crees sigue porque ustedes tienen fe en Dios Él los protege con su poder para que alcancen la salvación para que alcancen la que no para que alcances el no sufrir no para que alcances tus metas es que ya le pedí a Dios que me ayude ya le pedí a Dios que me resuelva el problema Dios te protege no para que alcances lo que tú quieres para que alcances la la meta cuál es la meta que tú te salves así lo dice Pedro para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos fíjense todo lo que podemos hacer si entendemos la palabra de Dios cambia completamente es como si yo de repente me quito los lentes y no veo más que puros bultos con pelos no les veo la cara no distingo estoy segatón me dicen que ya necesito perro de contacto no alcanzo a ver así estamos cuando no veo la meta de repente me pongo los lentes ay si no están tan feos alcanzo a ver alcanzo a distinguir cuál es la dirección que debo de estos lentes se llama fe y dice más adelante por esta razón fíjense estas palabras alegrense aún cuando tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase una persona en una de las capillas cuando estaba leyendo esto explicando esto dice un poco ya quisiera usted que viera todo lo que yo he sufrido le dije serena morena no te sulfures si no conoces la meta lo que tú estás viviendo es un infierno si conoces la meta lo que tú estás viviendo no es más que un paso para algo extraordinario que es lo que hace satanás satanás hace que sea ciego sordo y tonto para que no entiendas para que no veas y no oigas para que tu meta no sea Dios porque lo único que te puede mover a poder superar tus miedos tus rencores tus traumas es que conoces esa meta entonces satanás te va a tener velado te va a tener distraído en ti en tus necesidades eres el centro del universo eres el ombligo del mundo y satanás ya con eso ganó porque el día que tú descubras esa meta no hay dolor que no pueda superar déjenme ponerles un ejemplo mujeres ahora que ustedes han descubierto lo que es tener un hijo se arrepienten de haber parido cuántas veces pariste tres cuántas veces dos dos que poquiteras dos una peor tantito acá diez tres ya me había emocionado uno oye vienen bien poquiteras no pero tú no tu mamá no está tu mamá a ver quién de acá cuántos tuvo dieciséis dieciséis se arrepiente de alguno y le dolió ay pues ni que fuera de palo claro que duele si o no mujeres pero ya que tienes el pedazo de carne dices ay mejor no lo hubiera tenido verdad que no alguna mujer que después de ese dolor dijeran sabes que esto no vale lo que sufrí lo tiro pues hay mujeres que si lo han hecho hay mujeres que si lo han hecho pero las que han descubierto el valor imagínense cuando mi mamá me tuvo se sacó la lotería donde iba a encontrar otro forro como yo eso dice mi mamá pero imagínense si esto es a nivel de parir un hijo que será el parir un santo el llegar a ser santo el llegar a que tus hijos lleguen a esa santidad wow pero no aspiramos eso para los hijos que hacemos de los hijos unos buenos para nada porque no son capaces de sufrir no es que tú tienes mucha madre que te va a sacar que está lagartona no te preocupes mi hijo yo te saco adelante para eso tienes madre y ahí es donde están las malditas suegras hijas de satanás que destruyen un matrimonio porque creen que su obligación es que su bodoquito bigotoncito precioso muñeco que no sufra porque aquí tiene mucha y que hace de ese hijo un inútil como tú comprenderás cualquier semejanza con la realidad no se ofendan dice por esta razón alegrense aun cuando tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase a fin de que su fe de que su que sea hallada digna de alabanza de gloria y de honor su fe sea digna de que alabanza que se hizo hoy con este hombre digno de alabanza gloria y honor no lo estamos adorando para los cristianos protestantes que no saben ni lo que dicen lo dice la palabra de Dios este hombre ha llegado por su fe por vivir su fe en forma extraordinaria por vivir las virtudes en forma heroica ha sido reconocido y se le da un lugar especial de alabanza de gloria y honor y esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios pero cuando los protestantes es que ustedes adoran ídolos y que los santos que quien sabe que ay pobrecito no sabe lo que estás diciendo no los adoramos los reconocemos como héroes de la fe porque alcanzaron la meta y porque dieron la vida por otros unos la dieron literalmente que les llamamos mártires otros la fueron dando consumiéndose este hombre lo trataron de matar y eso lo asustó dejó de viajar se partió el alma para ganar almas y donde iba este hombre los jóvenes como cucarachas se juntaban por millones yo estaba ahí el día que fue creo que fue en octubre del 79 no 78 bueno no sé cuando fue para México fue en el 79 porque él fue fue nombrado papa en el 78 octubre del 78 fue en México fue en el 79 yo tenía 14 años 14, 15 años me acuerdo que iba a pasar por la calzada de Guadalupe y mi mamá nos levantó temprano a todos para irlo a ver imagínense a un adolescente que lo levanten temprano para ir a ver a un viejito para mis pulgas yo iba renegando mentando madres mentando padres ay si y que fuera Dios pa que tanto mancho que quien sabe pues ya estábamos ahí llegamos a la una de la mañana y el santo varón iba a pasar a la una de la tarde déjenme decirles que yo estaba rebosante de felicidad no hombre no cabía de felicidad 12 horas sin dormir sin comer y esperando que pasara un viejito que ni conocía y que me caía gordo no porque lo conociera sino porque mi mamá me obligó a irlo a ver pues ya se acercaba yo estaba sentado en la banqueta de espaldas no me levanto no me levanto no me levanto pero oye no me levanto pues todos empezaban a aplaudir y bueno pues estos que tienen me levanté volteé a verlo y al verlo pasar chillé me hizo chillar este viejo me hizo chillar y no lo conocía yo sé que en cierta medida mi vocación yo no sabía que iba a ser padrecito pero bueno en mi vida ha habido muchas cosas muy especiales pero el verlo pasar fue algo extraordinario yo iba renegando yo no sé y el verlo solamente pasar yo chillé de la emoción tenía 14 años y estaba en una etapa de rebeldía de me vale gorro me vale todo me vale la iglesia me vale todo y dice Pedro por esta razón alegrense aun cuando tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase a fin de que su fe sometida a la prueba su fe que sea hallada digna de alabanza gloria y honor el día de la manifestación de Cristo porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro es más que traduzcanlo cual es lo más valioso que tú tienes si ya estaba chillando de la emoción no chillando del coraje de la emoción de verlo y yo no sabía lo que me estaba pasando pero esta traducción porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro cual es tu oro ojalá que fuera la fe pero normalmente quién es tus seres queridos tu papá tu mamá tus hijos tu trabajo tu apariencia tu dinero tu placer ese es tu oro y dice la palabra es más valiosa que ese oro pero no haces el cambio un ejemplo te voy a regalar dinero pero tú me dices en qué lo quieres no le digan pesos mexicanos dólares euros yen japonés libra esterlina o o o o un peso brasileño qué moneda quieres 100 te voy a dar 100 de lo que tú quieras en dólares la libra la regó no la regó por qué ni siquiera el euro la libra esterlina con todo respeto por qué no lo por qué no escogiste bien por qué no sabías con todo respeto si no sabes lo que vale tu fe la vas a cambiar por cualquier tontería y hay gente que cambia su fe porque valora más a su hijo valora más a su papá que la misma fe quiero terminar es que me emociono hablando quiero terminar esta prédica con un testimonio de una amiga ella se enamoró estaba bien enamorada de su novio pero desgraciadamente ella no sabía y hasta después se dio cuenta que él no era católico y entonces creo que testigo de Jehová bien enamorada bien enamorada ella trató de ganarlo para Dios él no accedió y ella me consta que estaba que se le caía la baba por él o sea era su hombre ideal llegó un día en que le dijo sabes qué no puedo seguir contigo pero por qué no me quieres claro que te quiero te amo y entonces porque tú no crees en el Dios que yo creo pero solamente por eso mira si tú no crees en el Dios que yo creo no me puedo casar contigo terminamos y dice esta muchacha que cuando lo terminó estuvo llore y llore y llore porque lo amaba pero valía más su fe después de seis meses él regresó y le dice quiero conocer a tu Dios se casaron y son felices y él ahora es diácono permanente de la fe de su esposa quien de ustedes tiene ese tesoro quien de ustedes es capaz de mandar a la fregada a su hijo por su Dios fíjense nada más dice Pedro porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro simplemente el testimonio del padre Rayito cuando el padre Rayito estaba en la adolescencia en la preparatoria entró en el partido popular y entonces le dijeron Dios no existe su mamá una mujer sin ninguna preparación sin ninguna escuela pero una mujer de fe y empezó él a atacar a su Dios es que quien sabe y un día la señora que trabajaba limpiando casas sin ninguna apenas si sabía leer y escribir y escribir le dijo Raimundo tú y yo vamos a ser enemigos porque mamá porque tú no crees en el Dios que yo creo y si tú no crees en el Dios que yo creo yo no quiero hijo y se convirtió en sacerdote del Dios de su madre ¿cuántos de ustedes han descubierto este valor? esta fe ¿cuántos de ustedes han descubierto el valor y el tesoro que tienen en mano? si no no les extrañe que les den gato por liebre ¿qué es lo que hace Satanás? te engaña y te roba este tesoro termino con el Evangelio Jesús se apareció a los discípulos dice al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se llaman los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así los envió yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce llamado también el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero el contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en los agujeros y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo acá está trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando sino cree y que fue lo que le dijo Tomás Dios mío Señor mío y Dios cuando decimos esas palabras cuando el sacerdote levanta la hostia y levanta la eucra y todos decimos Señor mío y Dios mío y dice Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto ustedes son dichosos pero tenemos que cuidar el tesoro y ese tesoro se llama fe podemos decir Juan Pablo segundo murió por la fe aquí no por la patria Juan Pablo segundo murió por la fe Juan 23 murió por la fe o podríamos decir vivió y murió y el día que tú te mueras que van a decir Jorge murió por tarugo gracias que van a decir de ti cuando te mueras que van a decir de ti como viviste como un desgraciado infeliz o como un hijo de Dios que conoce la meta pónganse de pie cierren sus ojitos quiero que vayamos a la casa de cambio espiritual cada uno de nosotros tenemos tesoros por los cuales nos hemos movido y a lo mejor nos han dado gato por libre al cruzar la línea hay casas de cambio te cambian dólares por pesos o pesos por dólares aquí lo que vamos a cambiar es lo que para ti es tu oro tu tesoro por el oro de la fe el tesoro de la fe obviamente esto es un signo de algo que tú tienes que ir haciendo poco a poco que tú tienes que ir cambiando a veces nos quedamos callados cuando se trata de hablar de nuestra fe o de defenderla o cuando se trata de dar testimonio simplemente cuantos de ustedes cuando salen de viaje salen de viaje también de Dios porque no se preocupan si voy a un lado donde hay una iglesia a qué hora son las misas o si llega un amigo un vecino un familiar a la casa ay es que no fui a misa porque llegaron mis hijos pues a la fregada los hijos saben que quieren acompañarme voy a misa primero y ya después los atiendo pero no por eso vamos a presentarle a Dios todas esas miserias a veces ni siquiera son valores a veces son antivalores el odio el rencor es lo que es lo que es mi tesoro la lujuria el placer el pecado ese es mi tesoro mi egoísmo a veces son cosas buenas como puede ser un ser querido pero nada de eso puede ser más grande porque nada de eso te va a dar la fuerza la paz la capacidad de poder enfrentar lo que tú quieras cuando tú pones una persona como tu tesoro y esa persona te traiciona o se muere se viene abajo tu mundo pero cuando tienes en la fe tu tesoro eres capaz de enfrentar lo que sea vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús en esta tarde en esta tarde que celebramos que celebramos tu misericordia tu misericordia tu amor tu amor por nosotros por nosotros a pesar de nuestros pecados tú nos sigues regalando tú nos sigues regalando este tesoro este tesoro de la vida eterna de la vida eterna de la salvación de la salvación lo único que nos pides lo único que nos pides es que nosotros creamos es que nosotros creamos que tú has resucitado, que tú has vencido, que tú has vencido, todo el mal, todo el pecado, todo el pecado, a Satanás, a Satanás, y a la misma muerte, y a la misma muerte, hoy Señor, hoy Señor, te quiero entregar, te quiero entregar, estos tesoros, estos tesoros, que yo he guardado, que yo he guardado, y que por muchos años, y que por muchos años, he actuado, he actuado, y he decidido, en función, de estos tesoros, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder, de tu sangre preciosa, yo perdono, a todas las personas, que de manera consciente, o inconsciente, me han dañado, me han lastimado, me han traicionado, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos, a mis amigos, abuelos, tíos y primos, perdono en tu nombre, a las personas, de las que yo me enamoré, y me fallaron, me lastimaron, me abandonaron, no estuvieron conmigo, yo les perdono, porque los he puesto, como mi tesoro, como mi oro, Y me he sacrificado por esas personas. También perdono a mi familia actual si me ha lastimado, si me ha herido, si no ha sido la persona que yo esperaba, que yo necesitaba. Yo le perdono en tu nombre Jesús y me perdono a mí mismo por todas las veces que yo he lastimado, que yo he dañado, sobre todo porque no he sabido vivir esta fe, estas virtudes en forma extraordinaria. Porque he permitido que Satanás con todas sus astucias me haya cegado, me haya vuelto sordo, me haya quitado el entendimiento de este tesoro que es la fe. Renuncio a Satanás y a todas sus obras. Renuncio a seguir viviendo bajo su autoridad, bajo su poder, fuera de mí. Satanás y todas sus obras, todas sus obsesiones, opresiones, perturbaciones, fuera de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi familia, de mi casa. Y de mis pertenencias, y de mis pertenencias, y te ordeno, por la virtud, por la virtud, de Cristo resucitado, de Cristo resucitado, que no vuelvas, que no vuelvas, a perturbarme. A perturbarme. Y te quedes. Y te quedes. A donde Dios te mande. Donde Dios te mande. Señor Jesús. Señor Jesús. Y también te entrego. También te entrego. Esta enfermedad. Esta enfermedad. Estos problemas. Estos problemas. Que han superado. Que han superado. Mis propias fuerzas. Mis propias fuerzas. Que muchas veces. Que muchas veces. He querido tirar la toalla. He querido tirar la toalla. He querido renunciar. He querido renunciar. Porque este dolor. Porque este dolor. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Este dolor. Este dolor. En mi alma. En mi alma. En mi corazón. En mi corazón. En mi mente. En mi mente. Ha sido tan grande. Ha sido tan grande. Que no puedo seguir. Que no puedo seguir. Por eso Señor. Por eso Señor. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Para que esto sea. Para que esto sea. La fuerza. La fuerza. Que me permita caminar. Que me permita caminar. en medio del dolor, en medio de las pruebas, y pueda dar testimonio, de que tú has resucitado, para que las almas, que tú me has encomendado, se enamoren de ti, y un día, lleguen a ser, héroes, de la fe, de la fe, héroes, héroes, de la vida eterna, de la vida eterna, amén, amén, agachen su cabecita, Señor, yo bendigo a este pueblo, que tú me has encomendado, Señor, que esta prédica, esta proclamación de tu palabra, con todo tu poder, con toda tu gracia, entre a lo más profundo de sus corazones, de sus almas, que penetre, Señor, que se quede grabado, que ya dejemos atrás, la vida mediocre, tal vez no dejemos completamente el pecado, porque seguiremos pecando, pero nos levantaremos, y seguiremos luchando, porque ahora tenemos claro, cuál es la meta, tenemos claro, que es el verdadero oro, y que no debemos cambiarlo por nada, ni por nadie, hoy te pido por este pueblo, por estas familias, por estos matrimonios, niños, jóvenes, ancianos, sanos, enfermos, por mis hermanos aquí en Montemaría, mis hermanos a través de los medios, mis hermanos a través de la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, para que te manifiestes en ellos, Señor, yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa, y los declaro libres, los declaro sanos, los declaro conscientes, de este amor, que Dios tiene por ustedes, para que a partir de ahora, luchen, por dar testimonio, de que Cristo ha resucitado en ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, le vamos a echar ganas, ya no vamos a ser mediocres, ya no vamos a echarle la culpa a nadie, porque cuando vengan, hay padres que mi marido, ay no entendiste mujer, hay padres que mi mujer, no entendiste hombre, hay que ser héroes, vivir en forma extraordinaria, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, nuestro Señor. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manos, para bendecir sus trabajos, y la ofrenda que ustedes den, sea de bendición también para todos ustedes. Mis hermanos, también a través de los medios, con sus granitos de arena, pueden poner sus manos con las palmas hacia arriba. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que trabajan. Que a partir de ahora, su trabajo principal va a ser dar testimonio de ti. Pero también, Señor, llevar ese testimonio a sus trabajos, a sus hogares. También tenemos necesidades materiales, Señor. No permitas que por la carencia de las necesidades, Satanás, nos arrebate este tesoro. Por eso, humildemente te pido, que tu divina providencia, se extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento, pasen a hacer su ofrenda. Vino y paz, en oración. Que esperan el mirario. ¡Gracias!